Raíz cuadrada de 7,225. Para aplicar el método de descomposición primero va por acá ese número y nos preguntamos ¿se podrá dividir exacto entre 2? No, porque no termina en cifra par. Ahora para saber si es que se puede entre 3 se suman las cifras. 7 más 2 más 2 más 5 resulta 16 y como 16 no se puede entre 3 ese número tampoco. Pero entre 5 sí porque cuando terminan en 5 se pueden entre 5. O sea cuando terminan en 0 o en 5 se pueden entre 5. Así que dividimos. 7,225 entre 5 es 1,445. De nuevo entre 5 es 289. Ahora 289 solo puede dividirse entre 17. Si divides entre los demás verás que no sale exacto. ¿De acuerdo? Ahora entre 17 entonces sale exacto 17. Ahora de nuevo entre 17 y queda 1. Como ya quedó 1 ya podemos colocar acá adentro. A este lado quedó 5 y 17 así que va una sola vez cada uno. 5 aparece dos veces por eso exponente 2, 17 también dos veces. Listo. Ahora va primero este 5 y siempre se divide el exponente entre este invisible 2. 2 entre 2 es 1. Ese 1 viene por acá pero exponente 1 no es necesario colocar. Igual al otro 17, 2 entre 2 es 1. Ya está. Y 5 por 17 multiplicas y sale 85. Y esta sería la respuesta ¿verdad? Vamos a ponerlo bonito. 85. Y esta sería la respuesta final.